No quiero la vaca Bueno, tenemos que depender de Brawn para el... Para la P Bueno Alistar la P, supongo que tenemos pura D Oh rayos, eso puede no ser muy bueno Tal vez no sea bueno Pero G, igual cuando Entra late y estos harán O sea, el late es en un par de minutos Ya cuando tenga un ítem Dos ítems, voy a ser imparable El G es bien Bien cochino aquí, la verdad En el Wild Rift en general No solo en Aram Ok, vamos a ver Ellos también tienen mucho AD Y una sola zona Ok, entonces esto va a ser una pelea de AD contra AD Básicamente Lo que yo tengo que hacer es quedarme atrás No recibir mucho pokeo Esa Kai'Sa se va a morir, creo Sí, creo que la van a matar No recibir mucho pokeo Eso es lo que tendría que ser Como... La Kai'Sa se va a morir No sé qué rayos intenta hacer Oh, mi curación es buenísima Me encanta Es en Geese, está muy bien Del G Me voy a quedar un poquito atrás Ok, nice Sí, el G es un poco más fácil de manejar Este sí le hace un poco más Con la Leona solamente entraba Lo wey Y esperaba lo mejor ¡Ah, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ah, bitch! Me atrapó el páncreo Oh, wow No manches Ya tengo Rey arruinado Nice Ok Así de rápido es Eso me encanta Se ganan ítems Inmediatamente Nice Una doble kill Eso está muy bien Bueno, van a entrar todos Al diablo A ver, a ver Con calma Con calma Con calma Se están emocionando mucho Nice Ahora vamos por este Nice Tienes que tener cuidado Con tanto Pokémon No hay tanto para atrás Re-engage No ¿Quieren divear, mis compañeros? Creo que sí Quieren divear ¡Quieren divear! ¡Yes! Yo no Uf No, full modo Modo full orangután No es muy bueno Vamos a curarnos mejor Vente, Kaisa Vamos a curarnos No, Alistar Tranquilo Ese Alistar Anda muy emocionado Está haciendo Todas las iniciaciones Ok Nice Muérete Ah, rayos Sí me alcanzó A dar la torre Ok Nice Bien, bien Oh, oh Cuidado 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 Ok Nos curamos tantito Esta habilidad de curación Es muy buena realmente Ok Cúrense, cúrense, cúrense Uf Aguas, aguas, aguas Ajá Solo busco curarme Están demasiado cerca de su torre Si no estuvieran tan cerca Si entraría Pero no No voy a entrar a suicidarme nada más Ok Es un 1 contra 3 Creo que no No conviene mucho Ah Déjame huir No Rayos Alistar lo empujó hacia afuera Y yo estaba pegado a él Ok No pasa mucho Phantom Dancer Ya tengo muchos ítems Muy bonito Muy bonito Llevo 6 kills Me he matado 2 veces Tengo 7 asistencias Es un buen KBA Vamos A matar La última vez que había jugado G Aquí casi me llevo una penta Y me la robaron Así que esta vez Quiero mi penta Oh Mira la velocidad de ataque del G Es hermosa No Yasuo No te suicides Compadre A ver Alistar se va a quedar A suicidar Definitivamente Ya voy a farmear Con mi robo de vida Aunque me pokean No recupero Ahora necesitamos que Kaiza también pokea un poquito Oh ya casi tengo mi ulti Uh si si Alistar quiere iniciar No Que hiciste Lo alejaste Compadre Ok Me curo Nice Esa fue una muy buena iniciativa Cuidado Ok Esto esta malisimo Quieren pelear debajo de torreta No se porque rayos Quieren hacer eso Uh Oh rayos No Oh Mis aliados son estúpidos Todos quieren pelear debajo de torreta enemiga Que idiotas Y luego nos matan Y luego ellos Los enemigos Se van a nuestra torreta Y Se alejan Inteligentemente Cuando nosotros intentamos pelear debajo de nuestra torreta Creo que algunos de ellos son retrasados mentales Como el No se No se porque siguen peleando debajo de la torreta enemiga No lo entiendo realmente Piensan que vamos muy por delante O algo así Supongo Oh rayos me mataron Si me fui muy profundo Pero bueno Mis aliados se llevan las kills Espero que se curen también Ok Nice Más robo de vida Maldita seas Si Que pasa si nos matan mucho Más maldito robo de vida Esa es la solución siempre Miren estos Estos macacos ¿Por qué rayos Insisten en pelear debajo de la torreta enemiga? No se Dejen a la Kaisa romper la torreta Mientras se quedan atrás Tranquilamente A ver Vamos corriendo Vamos 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 a ayudarlos Oh dios mio ¿Qué está pasando aquí? Oh dios mio Ok Debajo de la torreta No Los estoy baiteando creo Ah si Los baitea Ahora ellos son los idiotas No 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 A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esta no me gusta Vamos a curarnos tantito Y también esta Y esa es la forma inteligente De jugar Se te baja la vida Y no entras Como un mandril ¿Qué carajo está haciendo? Ok Entró Directamente Papá Ok ¿Qué rayos? No sé Ese Darius Está un poco estúpido No sé por qué rayos Entra uno versus cuatro Y espera que yo lo siga Sentía que me moría Si entraba ahí Pero bueno Esto es League of Legends Así siempre ha sido Siempre te van a tocar Trolls O AFKs O gente rara Que hace Muy muy malos calls Y espera que los sigan Pero bueno Creo que ahora sí Podemos entrar Tal vez no O tal vez sí Mis aliados Tienen muy poca vida Los enemigos Están full de vida No creo Creo que si entramos Morimos Tenemos ulti Pero ok Vamos a entrar Ya Ya desaparecieron Sus habilidades Ok Déjame matarte Nice 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 Ok Nice Ahora sí Destruimos esta cosa Nos vamos para atrás Nos curamos Tenemos minions Vamos a matar a esta vieja Yes Muerte instantánea papá Ahora nos curamos tantito más Matamos esta O mejor vamos directamente por el nexo No Mala idea Ahora estoy bajo Vámonos 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 Ah van a querer Hacerse para atrás Sí El Darius es un retrasado mental Miren Cómo baitea la Kaisa Y la Kaisa le hace caso Y también lo sigue Y se mueren los dos Todavía siguen vivos Wow Me sorprende Qué resistencia Ah rayos Se ve que era mala idea iniciar Bueno El Darius está peleando Solo Y bueno Ese era el resultado Que se esperaba En vez de regruparse Y esperar a que yo me cure Ah bueno Al menos Les pushamos bastante bien Eso estuvo muy bonito El Alistar Creo que no sabe hacerse El combo Completo Para levantar Sí, sí, sí No Yasuo Hubiera sido por la Kaisa Digo La La Shaya Uh Nice Ok Uno por uno Ellos están bajos Así que puedo iniciarles Casi tengo ulti Sí Sí, sí puedo matar aquí Oh Nice La vaca Uh La vaca O No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que soy bien chido, soy bien perrón. Mira, mira, ahí viene la Camille, ahí viene la Camille, nos va a matar. Ok, nice, nice, nice. Eso está bien. Eso está bien. Que le haga para atrás, nos curamos. Ok, nos curamos acá, nos curamos aquí también. Nice, fúlbida. Bien. Bien. Ahora sí hay que esperar una buena iniciación. Y ya casi tengo mi ulti. Unos segundos más. Solo esperamos que no se suiciden... ...por nada. Ok. Ok, ok, ok. No, mamá. ¿Por qué la salvas? Güey, ¿por qué la salvaste? No, mamá. El Alistar la salvó. Salvó a la Camille. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué rayos? Bueno, ya, ya ganamos. En teoría. No, Alistar, no te suicides. ¿Qué onda con este animal? Bueno, ya. Ganen, por favor. Ah, yes. Creo que al Alistar toda la partida intentó hacer el combo de... ...el dash y el knock-up, pero no le salía. Pero bueno, como G pudo hacer mucho más que como Leona, la verdad. Se me había olvidado que en el World Ring conviene más llevar cosas de daño. Ah, mira, está MVP y eso que jugué del asco, ¿eh? Realmente jugué del asco. Pero bueno, me llevé 16 kills jugando estúpidamente mal. Pero bueno, eso es todo. Recuerden seguirme, suscribirse y darle like para más contenido. Igualmente, gracias por acompañarme y hasta la próxima.